¿Dónde será Pastores? ¿Dónde la aurora bella? Guarda de lindas flores, de lindas flores su lecho al sol ¿Dónde la dirigen pura? Lirio de mil colores Canta dulces amores, dulces amores al niño Dios Suaves brisas del campo, llenas de rico olor Brisas que vais llevando, trinos de ruiseñor Y dame ser la cuna, de mi Jesús dormido Y cantale al oído, ecos de mi canción Rosas son sus mejillas, la lala Rosas del cielo son, la lala Suaves como la seda, la lala Tienes como arrebol Y eso sus labios rojos, la lala Rojos como el clavel, la lala Frascos como el roceo, la lala Turces como la miel ¿Dónde será Pastores? ¿Dónde la aurora bella? Guarda de lindas flores, de lindas flores su lecho al sol ¿Dónde la dirigen pura? Lirio de mil colores Canta dulces amores, dulces amores al niño Dios